Bueno, seguimos con el examen de dinámica. Venga, vamos rápidamente al problema 6, que es este de aquí. Tenemos que dibujar la suma de estas fuerzas. Vamos a llamar a estas fuerzas F1, F2 y F3 y vamos a calcular la fuerza total. Esto es como si tuvieras, por ejemplo, aquí... imagínate que quieres tirar con tres cuerdas de un objeto que hay aquí. Aquí en el origen hay un objeto y tiras de él con tres cuerdas. Tres personas distintas tiran de ese objeto con tres cuerdas. ¿Hacia dónde se iría el objeto? Pues eso es lo que vamos a calcular sumando las tres fuerzas. Venga. Para calcular la suma de las tres fuerzas, lo que hacemos es sumar primero la F1 y la F2. Mira, te lo voy a hacer primero con amarillo. Mira cómo se hace. Cogemos las fuerzas F1 y F2. Te las señalo ahora mismo con amarillo. Y ahora, para sumar esas fuerzas, utilizamos la regla del paralelogramo. ¿En qué consiste? Pues en trazar paralelas de una flecha hacia la otra. Mira. Mira la F1. Mira. Traza paralela. Esto, tú, conviene que lo hagas con escuadra y cartabón. Pero bueno. Para que lo veas, te lo explico así. Mira. Mira. ¿Ves que esta es paralela a la fuerza F1 amarilla? Y ahora trazo otra paralela. Mira, ¿ves? Esto lo tienes que hacer ir moviendo la escuadra o el cartabón sobre otra escuadra o cartabón o sobre una regla. Vaya. Se va. Si es que es difícil hacerlo aquí. A ver si volvemos. Ahí otra vez. Es que en cuanto tocas un poco la pantalla, se va. Bueno, digo que... Venga. Tú trazas tus paralelas por aquí. ¿Ves? Que voy haciendo paralelas poco a poco. Otra paralela. A ver si no me tuerzo mucho. Otra paralela. Otra paralela. Otra paralela. Y otra paralela. Espera. Voy a buscar una escuadra y un cartabón para asegurarme de que lo estoy haciendo bien. Pues sí. Lo acabo de comprobar. Y perfecto. Bueno, no digo perfecto, pero bueno. Bastante bien. Venga. Pues ahora sí que voy a utilizar el cartabón que me he traído aquí. Uf. Es que es difícil hacerlo sobre la tablet. Venga. Pues ahora. Cojo. A ver si lo consigo. Que no se mueva esto. Cojo la fuerza F2 y voy trazando paralelas. Venga. A ver. Voy deslizando. Mira. Lo deslizo por acá, por ejemplo. Y trazo esta. ¿Ves? Bueno, no lo ves porque no lo ves. Pero bueno, la recta sí la ves. Sigo deslizando esto. Y me quedan paralelas. Y ahora llego. Se mueve. Creo que lo voy a hacer peor al final con... Con el cartabón y la escuadra. Que si lo hago a juego como antes. Venga, va. Ahora llego hasta la punta de la flecha. Ahí. Se mueve. Es difícil, ¿eh? Sobre la tablet, sobre el papel es mucho más fácil. Porque no se te mueve. Venga, ahí. Ahí estamos. Paralelas. Yo creo que sí. Más o menos ha quedado bien. Mira. Te voy a dibujar las paralelas poco a poco. Para que veas cómo van. O sea, tú puedes ir trasladando así las paralelas. Es que haciéndolo poco a poco, pues se ve que no se te va entorciendo. El problema es que la gente si lo hace a ojo... Bueno, y con la escuadra y el cartabón también se te va entorciendo. Pero bueno. Lo ves más o menos que son paralelas. Y al final, pues fíjate dónde se han cortado las fuerzas 1 y 2. Las fuerzas 1 y 2 se han cortado aquí. Así que voy a dibujar con amarillo la fuerza total. No la fuerza total, sino la fuerza suma de la 1 y de la 2. ¿Lo ves? Bueno, lo dibujo con amarillo. No sé si se verá bien. Voy a dibujarlo con azul para que se vea mejor la fuerza total f1 más f2. Bueno, pues ya está. ¿Vale? Ya tenemos sumadas las fuerzas 1 y 2. Entonces ahora las fuerzas 1 y 2 ya no nos interesan porque las hemos sumado. La que me interesa es la azul. Las amarillas ya no nos interesan. La que me interesa es la azul, que la voy a sumar con la negra, que es f3. Entonces ahora, si yo pudiera borrar... Pero es que no puedo borrar. No me deja el programa. Como mucho me deja pintar encima con amarillo. Pero bueno. Nada, lo que voy a hacer es ahora sumar las fuerzas f1 y 2, la azul, con la negra. Las amarillas ya ni las mires. Es como si no existieran las amarillas. Ahora tenemos que mirar la azul con la negra. Y lo hacemos pues trazando paralelas. Venga, cogemos la negra. Vamos a ver cómo puedo colocar esto para que se vaya deslizando. Mira, no. Voy a coger la escuadra o el cartabón, me da igual, sobre la azul. Y voy a ir trazando líneas. Bueno, para que se vea mejor he pintado la azul de negro y así ya tienes claro que vamos a sumar las dos negras. Venga, pues sobre la f1 más 2 voy a ir cogiendo y voy a ir trazando paralelas. Así, mira. Vas desplazando la escuadra o el cartabón y vas haciendo paralelas. ¿Lo ves? Poco a poco. Yo lo voy haciendo ya a ojo porque es que sobre la tablet es muy difícil dibujar. Tú si lo haces sobre papel pues deberías ir apoyando la escuadra sobre el cartabón, el cartabón sobre la escuadra o sobre una regla que puedas sujetar bien. Pero aquí yo ya lo estoy haciendo así a ojo las paralelas porque es que me resulta muy complicado sujetar sobre la tablet esto así. Pues vamos a ver si sale más o menos bien. Así. No sé si me va a caber. ¿Se sale de la pantalla? Anda, mira que se sale de la pantalla. Bueno, y ahora sobre la otra pues también paralelas como esta. Mira, así. Así. Espera, a ver. Trazo más paralelas desplazando la escuadra o el cartabón. Trazo más paralelas. Se me va a salir de la pantalla. Y efectivamente se ha salido de la pantalla. Vaya por Dios. Sí, se me sale de la pantalla. No sé de dónde se cortan. Vaya. Bueno, da igual. Imagínatelo. Tenía que haber puesto la foto un poco más para la izquierda. Pero bueno, ya. Ya he hecho. No voy a empezar otra vez desde el principio. Venga, pues ahora imagínate ahí a la derecha donde se cortan esas dos líneas azules. Y para allá pues trazamos la fuerza total. Pues si se cortan, yo qué sé, pues por aquí. Esto que estoy dibujando. Hasta allí. Y ahí hay que dibujar la punta de la flecha. ¿Lo puedo hacer de alguna manera para arreglarlo ahora mismo? Pues no. No, porque se sale de la pantalla y ya está. Bueno. Pues eso. Ahí a la derecha imagínate la punta de la flecha. Y esta sería la fuerza total. Que sería la suma de las tres fuerzas. Es decir, la fuerza total que acabamos de dibujar casi porque no llega a la punta. La fuerza total total sería la suma de F1 más F2 más F3. Y esta sería la forma de calcular la fuerza total de forma gráfica. Venga, y ahora el problema 7 ya es el último. Te dice, explica qué dice. Es una cuestión teórica. Explica qué dice la segunda ley de Newton con un ejemplo. Y explica con detalle y con otro ejemplo cuando la segunda ley se convierte en la primera. Bueno, la segunda ley de Newton lo que dice es que la fuerza total que actúa sobre un cuerpo es la ecuación fundamental de la dinámica. La fuerza total que actúa sobre un cuerpo es igual a la masa del cuerpo por la aceleración que produce esa fuerza en él. Por ejemplo, por ejemplo, imagínate que cae una piedra por aquí. Dejas una piedra por aquí cayendo y actúa sobre ella la fuerza peso. También el rozamiento con el aire, pero bueno, olvídate ahora de eso porque el rozamiento es pequeño. Bueno, pues si actúa la fuerza peso, pues tú puedes poner que el peso es igual a la masa por la aceleración. ¿Ves? El peso le provoca una aceleración. ¿Vale? Dice, ¿cuándo la segunda ley se convierte en la primera? Bueno, pues imagínate ahora que tiras una piedra pero con paracaídas. ¿Vale? La piedra. La tiras con paracaídas. Y ese paracaídas ejerce una fuerza de rozamiento hacia arriba. Vamos a dibujar la fuerza peso hacia abajo. Bueno, pues imagínate que la fuerza de rozamiento del paracaídas es igual que la fuerza peso de larga. Esa fuerza de rozamiento con el aire es igual que el peso. Bueno, pues ahora sería fuerza a favor del movimiento, el peso para abajo. Fuerza en contra, la fuerza de rozamiento. Igual a masa por aceleración. Vale. Pero, claro, si las dos fuerzas son iguales, el peso y la fuerza de rozamiento, esto te daría cero. Con lo cual tendrías cero igual a masa por aceleración. Es decir, la aceleración daría cero. ¿Y qué quiere decir que la aceleración sea cero? Pues que el cuerpo baja, la piedra esta baja, con velocidad constante. Y eso es la primera ley de Newton. Es decir, la primera ley de Newton, la segunda ley de Newton se convierte en la primera cuando la aceleración es cero. La segunda ley de Newton se convierte en la primera ley de Newton cuando la aceleración es cero. Porque en este caso el cuerpo ya baja con velocidad constante y además en línea recta. Bueno, pues ya está. Venga, tenemos ya hecho el examen. Espero que con esto tengas una visión amplia de los distintos problemas y cuestiones de este tema de dinámica. a un nivel de cuarto de la ESO. Venga, ya sabes que todo lo tienes organizado en minekifi.blogspot.com